y llegamos a una sección que es muy esperada por muchos de ustedes y además por los televidentes para ver qué es lo que están haciendo los emprendedores y qué productos y servicios están saliendo de esa reinvención para además apoyarlos comprándoles lo que están haciendo la sección se llama inspiración en acción y hoy vamos a tener por ejemplo una participación del alcalde de concordia gracias a que en ese municipio suroeste antioqueño se realizó un festival de cafés de altura y allá nos invitan a tomar un rico café en ese hermoso municipio del suroeste de antioquia y también vamos a ver cómo unirse a la competencia puede ser una estrategia muy efectiva frente a la crisis vamos a ver sus emprendedores hoy en estas historias de inspiración de emprendimiento queremos resaltar la labor de casa tomada ellos hacen eventos para teatro para eventos que vinculan experiencias artísticas son colectivos de artistas los que están vinculándola pues llegó el coronavirus llegó la cuarentena tuvimos que parar y ulera rodríguez de casa tomada nos cuenta cuáles fueron las decisiones que tuvo que tomar inicialmente cuando todo esto empezó en casa tomada tomamos tres decisiones la primera es mantener nuestro equipo de trabajo el mayor tiempo que podamos la segunda es reinventarnos y repensarnos en nuevas o en otras líneas de negocio pero usando todas nuestras capacidades y la tercera es mantener la calma disfrutar del momento en familia o en los hogares de cada uno y sobre todo buscar las maneras de comunicarnos de forma muy asertiva a juliana también le preguntamos cómo cree ella que vamos a cambiar después de habernos detenido para esta cuarentena creo que cuando todo esto termine vamos a encontrar un mundo totalmente nuevo un mundo en el que se va a valorar muchísimo lo esencial entonces vamos a encontrar consumidores que van a comprar menos pero van a exigir muchísimo más calidad en las compras eso supone para los empresarios retos totalmente diferentes a los que nos veníamos enfrentando la de juliana y la de casa tomada es una historia de una empresa que entiende que estamos en tiempos de solidaridad en tiempo de ayudarnos que aquí vamos a salir fortalecidos porque unidos lo vamos a lograr muchas estrategias y formas de responder a las dificultades hemos visto en los empresarios colombianos durante esta pandemia pero unirse a la competencia es justo lo que hizo crepería bambalina hola mi nombre es Juan Ignacio Giraldo soy el gerente de crepería bambalina somos un restaurante de crepes artesanales bajo la modalidad de cheikahue o comida rápida durante esta pandemia hemos tenido muchas dificultades pero a la vez hemos encontrado muchas oportunidades que nos han permitido fortalecernos como el peso una de estas oportunidades fue crear alianzas con el restaurante la sucede ellos ofrecen un producto similar al nuestro pero logramos identificar objetivos comunes para poder salir adelante entre estos objetivos identificamos el primero crear un menú conjunto que estuviera disponible tanto los perfiles de ellos como de nosotros para que los clientes puedan acceder otro compartimos información de proveedores lo que nos ha permitido disminuir un poco nuestros costos de producción y también compartimos información de nuestra logística de distribución esto nos ha permitido llegar a lugares de la ciudad donde antes no llegábamos y por lo tanto crecer nuestro mercado esto nos demuestra que si nos unimos entre todos podremos salir adelante de la competencia a la colaboración un aprendizaje que nos deja la actual situación el jueves pasado 19 de noviembre estuve el lanzamiento del vídeo oficial de mi nuevo sencillo te extraño es un tema con mucho sentimiento pero muy real en género de música tropical bailable para que lo disfruten y lo escuchen este tema es enfocado a las personas que han perdido un ser querido que de un momento a otro se fue así que se lo recomiendo ya que es una gran producción de paulo grajales y composición de jorge grajales se lo recomiendo te extraño mi nombre es camila boitano y junto con mi esposo sebastián martínez somos los dueños de chiclayo cocina peruana un proyecto que nació hace siete años en la zona de la buena mesa en vigado inspirados por mi padre quienes del perú y nuestro objetivo principal es transportar a todos nuestros comensales a vivir una experiencia llena de sabores y cultura a la tierra de los incas nuestros siete colaboradores están con completa experiencia y disposición para que esto se haga realidad bueno este año sin duda alguna enfrentándonos a la pandemia también tuvimos que enfrentarnos a grandes retos como restaurante durante los años de experiencia que llevábamos no habíamos nunca manejado el tema de domicilios siempre habíamos querido o hemos querido que la comida saliera directo de la cocina a la mesa del comensal pero en este caso teníamos que llegar ya era directamente a los hogares así que acoplarnos e ingeniarnos fue todo un reto tuvimos que sacar diferentes opciones de menú para que la gente tuviera durante la semana esta opción de no hacer almuerzo en casa sino escoger un plato típico peruano a un buen precio para compartirlo en casa también tuvimos que limitar un poco más la carta con el fin de que garantizaramos la calidad en la que llegaran los platos a la casa de los comensales hola un saludo muy especial a todos los televidentes de negocios en tu mundo hoy desde concordia balcón cívico y cultural del suroeste antioqueño en el marco de la tradicional feria de café de altura desde la virtualidad y la semi presencialidad los invitamos a visitar nuestro municipio un municipio por excelencia cafetero con los diferentes pisos térmicos que le dan a estos paisajes una connotación especial en el fondo de estas verdes montañas cafeteras calidad en el café precio en el café y unos procesos de asociatividad que se vienen fortaleciendo con el apoyo de empresas identidades del sector privado que le apuestan a la dignificación del recolector y a la dignificación del pequeño productor queremos seguir avanzando ser competitivos y hoy en alianza con la provincia sinifaná penderisco ocho municipios unidos como región hermana sinifaná penderisco apostándole al desarrollo y a la cultura cafetero y así hemos llegado a la parte final de nuestro programa de televisión negocios en tu mundo recuerden también ver nuestro canal de youtube donde hay más de 3.000 vídeos en temas interesantes para los emprendedores y para los empresarios igualmente está disponible la colección de libros historias de negocios altamente inspiradoras que ya van 8 volúmenes de la colección y que están las principales librerías librería nacional en colombia y algunos de los volúmenes también están en amazon por hoy nos despedimos bien hemos salvo y juan carlos yepes este es negocios en tu mundo inspiración para la acción